Del 4 al 6 de diciembre, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, se celebrará el Congreso Internacional de Nanotecnología y Biotecnología, Estrategias Innovadoras en Investigación Interdisciplinaria y su Aplicación Industrial, con la finalidad de incrementar la difusión y transferencia de conocimiento que propicien soluciones a los problemas en diferentes ejes a través de las experiencias de especialistas. Bueno, es muy importante porque no solamente aplica en un área profesional, sino es multidisciplinario. Los ejes que se van a compartir son ejes a nivel de la industria farmacéutica, cosmética, veterinaria y alimentaria. Ejes muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. La Presidenta y Coordinadora General del Magno Evento, Carmen Ayala Jara, señala que el Perú está avanzando en la biotecnología, mientras que en la nanotecnología recién está dando sus primeros pasos. No obstante, indica que a partir del Congreso se pueden realizar enlaces con otros países y promover el avance. En cuanto a biotecnología, nosotros ya hemos avanzado, tenemos un amplio recorrido. En el campo de la nanotecnología estamos iniciando, iniciando, no estamos todavía en posicionamientos como está a nivel de otros países, pero esa es la tendencia, con todo este tipo de eventos vamos a tratar de lanzar puentes, intercambiar investigaciones y poder potenciar las que nosotros vamos a preparar. Ayala da a conocer algunos de los ponentes que participarán en el Congreso. Son cinco países participantes, tenemos Canadá, Brasil, Chile, España y el Perú. La doctora Nadia Bouchacra es una doctora que trabaja específicamente en nanotecnología, ella tiene 12 patentes registradas en la actualidad y va a ser un honor tenerla en nuestro país. ¿De qué país? De Brasil, de la Unión Europea. Ella actualmente es la secretaria general de medicamentos a nivel mundial. También tenemos otros profesionales como el doctor Raymar Lovenger, él viene de la Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá. El Congreso está dirigido a estudiantes, profesionales y público en general interesado en los campos de la nanotecnología y la biotecnología. Estudiantes, profesionales y todas aquellas personas que estén interesadas en la nanotecnología y biotecnología, porque es multidisciplinario. Cabe mencionar que este Congreso académico reúne especialistas de Brasil, Canadá, España y Chile y es organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el Fondesit y la Universidad Nacional de Trujillo. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web congresonbunt.com